¡Venido! ¡Venido! a la primera llamada a la primera llamada sobre la plaza de la barra y la batera por su vida a la derecha y por su vida a la derecha siempre ha costado que llegue pasa la hora en su escena para la hora y encerra su vida y por su vida se rompa a frotar de noche y vida para que se sienten hace daños y por mi día no fue su padre y el día de la barra un escuelito para el combate y el llamado por la falla de mi vida ¡Vamos y todos! ¡Suscríbete al canal!